Continuando nuestro viaje por Perú, vamos a visitar uno de los lugares más espectaculares, la Laguna 69, ubicada en la región o departamento de Ancash, en el norte del país. Para ello debemos llegar a la provincia de Huaraz, la cual se encuentra a unas 6 u 8 horas por carretera desde Lima. Huaraz es la capital del departamento de Ancash y punto de referencia para nuestra aventura. En Huaraz es posible encontrar muchas opciones de hospedaje y agencias turísticas. En nuestro caso nos quedamos en el Hostal Huachuma con muy buenas y favorables alternativas de alojamiento. Con ellos mismos realizamos el tour hacia la laguna. Tomar un tour es lo más recomendable. De Huaraz salimos muy temprano hacia la provincia de Yungay, en donde se encuentra el Parque Nacional Huascarán y donde se ubica la Laguna 69. Al ser una de las caminatas más realizadas, los precios son accesibles. Estos incluyen el transporte, ida y regreso y el acompañamiento de un guía. En el camino pasaremos por varios pueblos y realizaremos una parada para tomar desayuno o algo liviano para recargar baterías. Bueno y aquí ya vamos en camino a la Laguna 69. Hicimos una primera parada para desayunar, comprar de pronto algunas cosas que nos hagan falta para el camino y ya continuamos. Continuamos con el recorrido y pasaremos por las hermosas lagunas de Yanganuco, en donde hicimos una breve parada. En el camino a la Laguna 69 realizamos la primera parada. Simplemente bellísimo y una vista impresionante. Unos minutos más tarde, luego de viajar tres horas aproximadamente, llegamos a lo que sería el inicio de nuestra caminata. Bueno y en este punto ya comenzamos nuestra caminata. Literal hasta aquí nos dejó el bus y ya aquí es caminar. Aproximadamente dicen que tres horas, dos horas y media, entonces ahí ya comenzamos. El valor del ingreso al parque varía dependiendo la cantidad de días que se quiera visitar, ya que aparte de la Laguna 69 hay muchos otros lugares a los cuales se puede ir. En el parque llegamos oficialmente a nuestro punto de partida, en donde encontraremos varios avisos con información importante para el recorrido, como también señalización del sendero el cual está perfectamente marcado. La primera parte de la caminata es sobre una planicie en donde pasan varios ríos y alrededor podremos observar la cordillera blanca. Recomendable estar en buen estado físico y aclimatado, llevar calzado adecuado para montaña, un abrigo, agua, algunos alimentos y muy importante no arrojar basura. Vamos a empezar a subir y nos vamos a encontrar con lagunas, cascadas, vegetación, fauna y una vista espectacular del paisaje. Después tendremos un pequeño descanso por una parte plana en donde podremos apreciar las majestuosas montañas con nevados a su alrededor. Llegaremos a la última parte de la caminata y probablemente la más exigente. Los paisajes siguen siendo una motivación para seguir adelante. El cansancio empezaba a ser evidente, pero cada vez estábamos más cerca. Finalmente nos encontramos con ese azul turquesa que hizo que todo el esfuerzo valiera la pena. Bueno y finalmente, después de una caminata bastante larga, ya sintiendo la altura un poquito, hemos llegado a la laguna 69. A 4.604 metros sobre el nivel del mar, nos encontramos con esta maravilla de la naturaleza. Nos sentamos a disfrutar de la tranquilidad y a observar cómo el nevado Chacrarajo alimentaba la laguna, la cual nos mostró diferentes tonalidades de su color azul. la verdad es que es uno de los lugares más bonitos que he tenido la oportunidad de visitar. Y realmente es increíble, el color del agua, el nevado, el fondo. Nos quedamos en la laguna aproximadamente una hora, caminando alrededor, descansando y tomando muchas fotos. Finalmente nos preparamos para el regreso y nos despedimos de este increíble lugar en nuestro hermoso planeta. ¿Por qué creen? Yo creo que se queda porque había un número de kilómetros. ¿Kilómetros? No es por el kilómetro. ¿Por qué creen otro? La laguna del amor, porque las personas solteras que vienen, van a conseguir pareja, de cualquier lado del mundo. También se creía que iba a ser una laguna nudista hace muchos años. Hasta que se volvió. Mucha gente hasta ahorita sigue soñando con tener un video, una foto desnuda en la laguna. Pero en Laguna 69 no es por nada de lo que se imaginan. Esto es porque antes de la ingresión del parque, se vio a Ana, que es el Norte Nacional del Agua, como registro total de todo lo que existe. En cuestión de laguna, es un conteo del norte a sur, al cual este es el código 69. Entonces, para sacar el mapa, quise poner un nombre a los códigos. Algunos tenían nombre, algunos tenían nombre. Pero en este caso, se quedó con el código, el nombre, ¿no? Entonces, te dije también que se encontró ya años después, se encontró una pareja haciéndola 69, lo cual confirma que es la laguna 69. Pero no es lo que creen tampoco, sino con piedrita, ¿no? Entonces, los turistas que llegaron, vinieron a la laguna 69. Y utilizaron un lugar.